A ver, dice que yo quiero un carro, busquemos X carro, a ver, pero tiene que ser usado, uno que sepamos el precio, este, un Logan, vea, un Logan, tiene 162 mil kilómetros y están pidiendo 18 millones de pesos, uy no, no tiene ningún tipo de sentido, es del 2009, uy no, regular en pintura, revisión técnica, impuestos al día, negociable, uy pero esto hace unos meses costaba este mismo carro unos 15 millones de pesos. Este video está siendo patrocinado por Mini Chips, bueno voy a parar el video. Hola, buenos días, ¿cómo están? No voy a gritar el video de hoy porque estamos en una universidad y pues hay gente en clase, hay gente estudiando, entonces vamos a ser decentes. Sin más preámbulos, sin estirarme más, vamos a ver por qué los carros usados están tan costosos y por qué los nuevos están escasos. Bueno, comenzando con el video de hoy y con la intro más o menos sana, una idea de que vamos a hablar y vamos directo al grano, directo al punto. La razón principal de por qué los carros usados están tan costosos inicialmente es por la poca oferta de carros nuevos. Usted va en concesionario, yo quiero un nuevo Renault Logan, le dicen no hay, llega hasta dentro de dos años, entonces la gente en su afán de comprar carro no quiere esperar y va a comprar usado. ¿Por qué pasa eso? Bueno, pues por la pandemia ya sabemos que toda la economía se cayó al piso, entonces por eso no hay tantos carros nuevos en producción, por lo menos en Colombia, por las importaciones y toda esa vuelta. Entonces, pues lo que hace la gente es comprar autos usados, entonces claro, la demanda de los carros usados empezó a crecer, por ende los precios crecen. Es la ley de oferta de demanda, entre más crece la demanda, los precios más suben, porque pues claro, la gente aprovecha que están en él y le están comprando a otros carros usados, entonces suben más precios. Bueno, otra razón por la que los carros usados están también tan costosos como lo están, aparte del exceso de demanda que hay por las casas de carros nuevos, es por la inflación que se han ido presentando en los últimos años. Por lo menos en Colombia, ¿no? Porque recordemos que otros países de pronto se han sabido mejorar económicamente, pues mucho más veloz que este país. Sin embargo, como en Colombia, pues el dólar está muy caro, en nuestro país el precio del peso colombiano se compara con el dólar y está en 4 mil pesos aproximadamente. Pues claro, aprovechan y le suben los precios exageradamente y los carros usados suben de precio más que todo también por eso, ¿no? Pues esa es la otra razón principal por el exceso del precio del dólar y la inflación. Por eso también están tan costados, entonces por eso un carro que antes podía costar unos 20 millones de pesos, ahorita están unos 25, 30 millones de pesos inclusiva y he visto casos reales. Es una locura total. Bueno, otra razón por la que los usados también están bien costosos y esto se relaciona más con la primera que habíamos dicho, de la falta de oferta de los carros nuevos. Eso también se debe no solamente a la pandemia, a la recuperación enocómica, es que todo se relaciona porque fíjense, las importaciones a este país bajan por el precio del dólar subió. Entonces claro, ahí se interconectan la primera y la segunda razón que habíamos dicho. Pero la tercera es también la falta de oferta de vehículos nuevos por falta de trabajadores. La falta de trabajadores, falta de personal, falta de manobra, como usted lo quiere llamar en las fábricas de carros nuevos, es muy notable. Por eso, lo mismo de la primera, por eso no hay nuevos, por eso la gente compra de usados, por eso los precios de los usados están subiendo. Bueno, nuestra cuarta razón realmente también se relaciona con la primera y con la tercera. Y es falta de oferta de carros nuevos, ya lo sabemos. Pero ¿por qué se debe ahora? Por la falta de chips. Esto también se ha venido trabajando y se ha venido presentando en precios de computadores, celulares, cosas que tenga chips y procesadores. Porque están escasos en todo el mundo. ¿Y por qué un carro ni da procesador? Bueno, pues para las computadoras o el real de inyectores y todo eso funciona a través de una computadora del carro. Y también pues hay pantallas, el sistema de entretenimiento de los carros requiere de procesador, pues claramente, ¿no? Entonces, por eso también sirve. Bueno, básicamente por estas cuatro razones, principalmente a grandes rasgos, es porque los carros usados están subiendo de precio locamente. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo comprar carro a buen precio en estas épocas? Realmente es muy complicado. Si usted quiere un carro ya, pues papi, le tocó aguantarse la subida de precios. Pero la mejor opción es esperar un poquito más de tiempo. ¿Es aviones así, joven? La mejor opción es esperar un poco de tiempo para que usted pueda recoger. Digamos que la inflación ya se regule un poco más, el precio del dólar baja un poco más, ya haya más personal en las fábricas, lleguen carros nuevos y los carros usados puedan volver a normalizarse. Realmente es cuestión de tiempo. De hecho, podría seguir subiendo a grandes cantidades y que esto pase un tiempo muy extenso o puede que ya se regule todo. Realmente es esperar a que se regule todo rápidamente, porque pues podría seguir subiendo, ya les he dicho, pero es complicada la vaina. No soy economista, entonces no sabría decirles, uy, sí, par, si yo mañana van a bajar los precios y pasado mañana volver a subir. No, no tengo la menor idea. Simplemente les digo que la mejor opción es como esperar a que se regulen y cuando vea un buen papayazo, obviamente no se deje de tumbar, ¿no? Si usted ve un carro que está a un buen precio, pues vaya, véalo, agarre peritaje y todo. No, simplemente dijo, uy, está a un buen precio y me lo compro y a las tres cuadras, baile, al motor se le rompe, bueno. Busque una buena oportunidad, trate de negociar, de todas formas no se deje tumbar y pues nada, será de esperar de todas formas. Y si usted quiere, por ejemplo, un carro último modelo, último modelo me refiero a 2019 para acá, usado, máximo unos 15.000, 20.000 kilómetros de diferencia, con los precios que está actualmente sale mejor comprar uno nuevo, cero kilómetros. Claro, que si desvaloriza el concesionario, lo sabemos, que probablemente cuando usted lo vaya a vender ya los precios se regulen de los usados. Lo sabemos, pero pues si usted quiere comprar carro ya, así nuevecito, la mejor opción es comprar carro nuevo. A ver, le pongo un ejemplo, una CX-30, ahorita nosotros, yo la estaba viendo, se me ocurrió ver una CX-30, estaban 85 millones de pesos con 8.000 kilómetros versión Prime, no la entrada. Entonces uno dice, bueno, ¿cuánto vale nueva? 88 millones, casi 89, pero por 4 millones de pesos me llevo la garantía, me llevo todo. Entonces, son detalles que uno tiene que mirar, básicamente es esperar el tiempo. Eso fue todo por el video, hoy un cortico, un video cortico realmente, informativo, y por qué los precios están subiendo tantos. Déjenme en los comentarios si usted tiene otras razones, denle like, suscríbase, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, y nos vemos en el próximo capítulo de LSB. Hasta la próxima. Chau.